Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la información del espectáculo, me da mucho gusto poder recibirte hoy viernes, espero que estés súper bien, ya sabes, yo ando de Alexito Viajero, pero aún así me conecto contigo, te platico cosas, te platico del entretenimiento, ya sabes, yo no te fallo, así que bienvenidos a la información del espectáculo. Vamos a empezar con Jordi Rosado, me sorprendieron muchísimo las declaraciones que está dando Jordi Rosado, les cuento, Jordi está sacando un nuevo libro, un libro que es un poco ya más de biografía, más sobre él, más de sus proyectos, más de lo que ha pasado a lo largo de su vida profesional y personal. Y una de las cosas que se me hizo muy impactante y me llamó mucho la atención es su declaración sobre la enfermedad de su papá. Según lo que él comenta, su papá sufre la enfermedad del alcoholismo, pero no solamente eso, sino que esto como que descontroló todas sus emociones y de alguna manera sí es muy fuerte lo que sucedió. Empezó a perder un poco la congruencia, la razón y por eso lo tuvieron que internar en un hospital psiquiátrico. De hecho, es uno de los capítulos más impactantes de su libro y sobre todo es una de las situaciones yo creo que más complicadas. Imagínense nada más, como lo hemos comentado en otros videos, creo que la salud mental es bien importante y no hay que tenerle miedo de ir al psiquiatra, al psicólogo, si necesitas medicamentos, si necesitas esto. No hay que tener miedo porque a veces ocurre que tienen miedo y esto se hace un poco más grande, como lo que sucedió con el papá de Jordi. Entonces creo que la situación es bien compleja. Voy a tratar de leer el libro de Jordi para contarles qué más narra que a lo mejor desconocemos de su vida. Pero de un inicio creo que es una de las cosas más impactantes, por supuesto, de las que está contando Jordi Rosado en su nuevo libro. Y sobre todo muy valiente porque no es fácil nunca contar tu vida, no es fácil nunca decir esto me pasó, viví tal situación, fue difícil. No, la verdad no es lo más sencillo del mundo. Eso es parte de la información. Pero bueno, cambiando a otro tema y también un tema bien complejo y bien delicado, resulta que Jennifer López reveló que ella también sufrió acoso. Este movimiento que hemos conocido en los últimos años llamado Me Too, donde diversas mujeres han levantado la voz y han dicho a mí también me acosaron, a mí también abusaron de mí, a mí también me golpearon, a mí también me hicieron tal o cual atrocidad. Y en este caso Jennifer López estaba reunida con diferentes actrices y ahí decidió hablar sobre una experiencia porque, bueno, estamos de acuerdo que Jennifer es una mujer súper sexy, es una mujer guapísima, es una mujer que obviamente le atrae a hombres y a mujeres. Es decir, es una mujer que de verdad es muy atractiva para todo mundo. Y entonces ella cuenta una muy mala experiencia de una persona de la industria del cine, sin mencionar su nombre, que de repente le dijo que le enseñara sus pechos, lo cual es increíble. Y le dices tú, oye, es una actriz, sí muy bonita, sí muy sensual, pero no te da ningún derecho de ser un patán, de ser de esa forma, de comportarte tan prepotente y de pedirle una cosa tan, tan así. O sea, me parece a mí una falta de respeto, pero esto ocurre mucho, ocurre mucho porque en el espectáculo, por una sencilla razón, porque hay mucha gente guapa, hay mucho hombre guapo, hay mucha mujer guapa, entonces esto de alguna manera se presta mucho más. Obviamente eso tiene que erradicar y el movimiento Me Too tiene que seguir durante muchos años para que esto finalmente termine, que no les da ningún derecho el ser una mujer que usa minifalda o ser una mujer sexy, a faltarle al respeto, el respeto ante todo. Y Jennifer López como figura pública me parece muy interesante que lo declare, que levante la voz, como le han levantado la voz muchas mujeres. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede con este movimiento, que creo que es un movimiento que va para rato. En más información, MasterChef sigue en controversia. MasterChef México. Les pongo el contexto. Resulta que hace algunos días el productor de la edición en México declaró que a veces para Annette Mitchell era muy complicada la conducción del programa, sobre todo porque Benito se pasaba de la raya. Recordemos que desde hace algún tiempo se dice que Benito fue un problema durante las grabaciones de la última edición, la de la revancha, que acaba de terminar hace apenas dos semanas y que fue un problema porque algunos aseguraban que sí sufre de alcoholismo, que sí complicaba mucho las grabaciones, que se acosaba a la conductora Annette Mitchell. Y ahí es donde más nos brincó porque al final de cuentas Annette es una dama, es una mujer súper educada, es una madre de familia. Y según lo que se decía, las familias de Annette y la familia de Benito Molina son muy amigas. O sea, los matrimonios se llevan súper bien. Entonces era increíble esta historia. Ya fueron y le preguntaron a Annette Mitchell y Annette Mitchell declara y dice que en su caso, pues para nada. Que primero el productor es muy bromista, que tiene un humor muy ácido. Ahora yo digo, pues puede tener un humor muy ácido, pero tampoco puedes ir a andar por la vida dando una declaración así. Porque sabes perfectamente que la reputación o la credibilidad de una persona está en juego. O sea, también me parece que puede ser muy ácido, pero tampoco vas a ponerte a inventar una cosa así. Yo siento que más bien no quieren filtrar esta información. O sea, no quieren que esta información se conozca. Yo no sé exactamente porque yo no estuve ahí. Yo no puedo decirte exactamente, uy, sí la acosó, uy, sí fue grosero. Pero vaya, ya cuando más de dos personas coinciden en una misma historia es que algo está sucediendo. Y según dice Annette Mitchell, ella se lleva súper bien con Benito. Es una persona respetuosa, pero para nada hay groserías de por medio. Y bueno, pues es parte de lo que comentó Annette Mitchell durante una entrevista con una revista de espectáculos. Sí fue una temporada muy polémica. Fue una temporada en la que se vivieron muchos chismes. En la que siento que los chefs perdieron el control emocional en muchos momentos. Es decir, en muchos momentos yo los vi enojados. Los vi insatisfechos con lo que estaban haciendo. Porque al final de cuentas llevan muchas temporadas. Y debe ser un poco tedioso ellos que no están acostumbrados a la televisión. Que este no es su trabajo. O sea, ellos no son conductores de televisión. Ellos son chefs. Y ellos son acostumbrados al ambiente de la cocina, de los restaurantes. Y debe ser difícil que cada palabra que vas diciendo, pues estás exponiéndote. No debe ser sencillo. Y esta temporada no fue fácil. Se supone que ya se está preparando una nueva temporada. A mí me dijeron, extraoficialmente, que puede ser la temporada de niños otra vez. Una temporada de niños. Y luego de ahí vendría la temporada de celebridades. Que ha pedido muchísimo la gente. La gente quiere una temporada de MasterChef México de celebridades. Se ha hablado de que Loren Herrera, Bisogno. Se ha hablado de gente a la que le gusta la cocina. Y que serían muy buenos participantes. Pero todavía no se confirma. Pero de que habrá MasterChef para rato, habrá MasterChef. Porque ya vimos, por ejemplo, las audiencias del fin de semana. El fin de semana a la academia le fue de un millón cien mil. Es decir, bajó mucho en comparación a cómo estaba MasterChef. Es decir, Master sigue siendo el programa más visto de la televisión dominical para Azteca. Sigue siendo un producto que la gente quiere ver. Y si le das novedades como un MasterChef Celebrity, pues esto puede volver a descontar, creo yo. Ahora, volviendo a los chefs, creo que a Benito deberían darle vacaciones. Por unas temporaditas deberían decirle, miren, mejor vete a tu casa. Mejor relájatela. Pásatela súper bien, súper tranquilo. Porque eres muy neurótico. Se ha vuelto muy neurótico. Y es medio complicado estarlo escuchando diciendo groserías, haciendo desprecio a la comida. Tiene preferencias por ciertos participantes porque van y cocinan en su restaurante. Es decir, ha perdido absoluta objetividad en muchos momentos. Pero ha perdido una estabilidad emocional, al menos en la televisión. Creo que al Chef Benito sí le hacen falta unas buenas vacaciones. Yo sigo amando y adorando a Betty. Me parece una delicia verla. Me parece que también José Ramón Castillo es una muy buena decisión el haberlo puesto ahí. Y bueno, pues es parte de la información que está circulando en este momento de los espectáculos. Ya sabes, aquí como siempre en las mañanas, estamos a primera hora contigo. Te mando un abrazo enorme. Te recuerdo que mis redes sociales son en Instagram, Alejandro Z Radio y Alejandro Z Radio 1. Esos son los dos Instagram. En Facebook estoy como Alejandros Show. En Twitter estoy como Alejandro Z Radio. Y también sabes que aquí tenemos varios canales y si no lo sabías, pues ya te lo informo. Tenemos varios canales donde te puedes suscribir. Hay un canal donde recordamos a los famosos. Hay un canal de telenovelas. Bueno, por cierto, ¿qué fue de Anabel Gutiérrez? ¿Tú recuerdas a la mamá de la chimultrufia? ¿Qué habrá pasado con ella? ¿Qué crees? Yo lo sé. Hicimos un video de eso y te lo voy a dejar en la pantalla para que no te lo pierdas. ¿Nos vemos mañana? ¿Vale? Mañana. Un abrazo. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!